La cosecha de remolacha, acelga, gruselas, pues la mera verdad, la siembra de la remolacha, pues nunca lo había hecho. Pues mi mamá pues me animó a seguir cuidando el jardín y gracias a Dios, pues así lo tengo ahora, lo tengo verde y hoy pues veo la cosecha de la remolacha. Se da el fruto del trabajo y el esfuerzo que ustedes pusieron para llevar a cabo tan bonito proyecto. Ustedes saben que en el marco de la ley de alimentación escolar es nuestra función fortalecer las capacidades de los padres de familia, tanto como para su economía familiar, como para que ustedes sepan lo importante que es que sus hijos crezcan bien alimentados, bien nutridos. Cualquier día de sembrar, a veces pico yotablón, ella nivela, ella lo echa el veneno, así.